Llegué solo a la disco, mirando a todos lados La chica me miraba, no sé lo que ha pasado Será por mi perfume o por mi ropa nueva Una chica me dice Papi, ¿dónde me lleva? Le dije, mami, calma, usted me explica Usted me explica, usted me explica Le dije, mami, calma, usted me explica Usted me explica, usted me explica Es que yo no me había mirado Yo andaba disque, disque acomplejado No me di cuenta de algo y me dijo Que estoy bueno, que estoy bueno Que estoy bueno, mami, yo estoy bueno Que estoy bueno, que estoy bueno Que estoy bueno, mami, yo estoy bueno Se hace la que no me ve y me mira Dice que no le gusta y es mentira Se manda mucho cuento, anda de gira Pero sus amigas se le viran Ahora me ve y suspira, ya me ve y respira Ahora me ve y suspira, ya me ve y respira Ahora me ve y suspira, ya me ve y respira Ahora me ve y suspira, ya me ve y respira Ahora me miran porque saben que estoy bueno, pero ya saben que están llenas de veneno. ¡Víbora! Ahora me miran porque saben que estoy bueno, pero ya saben que están llenas de veneno. ¡Víbora! Como me fui pa'l otro lado y volví, ahora quiere conmigo, sí, sí, sí. ¡No, no, no! Como me fui pa'l otro lado y volví, ahora quiere conmigo, sí, sí, sí. ¡No, no, no! Es que ando planteado y ando con el money, a mí se lea la pipa que yo estoy bien, homie. Y ando planteado y ando con el money, a mí se lea la pipa que yo estoy bien, homie. Y estoy bueno, estoy bueno, estoy bueno mami yo estoy bueno Yo estoy rico, yo estoy rico x3 Yo estoy rico, yo estoy rico, yo estoy rico, yo estoy rico. Lo sé. Yo estoy rico, 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 yo estoy rico. Lo sé. Y acompáñenme con este corito que dice, le caigo mal y a la novia le gustó. Le caigo mal y a la novia le gustó. Le caigo mal y a la novia le gustó. No sufro trauma papi, deje el susto. Que estoy bien rico y que estoy bien bueno. Antes yo salía y ninguna me miraba, ahora yo la miro y se le salen las pavas. Que estoy bien rico y que estoy bien bueno. Que estoy bien rico y que estoy bien bueno. Yo, Mick Briggard in the house. Andres Dj. TMP Music. Oye, Scoop. Oye. Dj Kami. Woo. Jotagelmi. Yo estoy bien bueno. Just at that. LBL. Mick Briggard in the house. Lee Salah. Oye, Chirly. Andres Dj. Te bajaste. Prima Cindy. OBE Production. Black Lion. Chirly. Chirly. Tna. Chirly. Chirly. Yerda, Chirly. Chirly. Gracias.